Se torna nuevamente desde Discos Cóndor con la música nacional Internacional Los Chicos Propicales Simba de Bolivia Exa Micholita Como Rosa Zapoteo, 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 Zapoteo Me has pedido que yo me separe Con mi justinita y naruja Me has pedido que yo me separe Con mi justinita y naruja Me tienes cuidando las suavitas Tú feliz bailando en las fiestas Me tienes cuidando las suavitas Tú feliz bailando en las fiestas Siempre decías que me querías Me estás engañando maruja Siempre decías que me querías Me estás engañando maruja Por separarme en lo que me pasa Mejor vuelvo con mi cholita Por separarme en lo que me pasa Mejor vuelvo con mi cholita Ay, 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 maruja Tú me has pedido que yo me separe Y ahora por qué me engañas Por qué, mi amor A ver, toda linda gente Cómo nos zapatea Zapoteo, 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 Zapoteo Zapoteo, Zapoteo Zapoteo, 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 Zapoteo Zapoteo, 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 Zapoteo Zapoteo, 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 Zapoteo Zapoteo, 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 Zap ¡Suscríbete! 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 ¡Y esa vueltita vale con ganas! Gracias por ver el video